que pila mi gente como le mostré todo pues aquí vivía un grupito de los americanos se llama south bridge village mira aquí es aquí era banco acá era una marqueta por allá era un sitio donde tenían los animales todo eso todo era aquí como pueden mirar todo era aquí mire allá era cocina que cocinaban todos y comían aquí era todo todo aquí pila mi gente mostrándole un poquito aunque pienso que ya mostré algo de la cultura de la cultura americana pues espero que le guste el vídeo pues mostré un poquito como era de el ejército de los años 1800 todo y vamos a ver más acá que lo que hay pila mi gente que pila mi gente mira nomás ellos están ellos están aquí mira así 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 mira 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 cómo están van a pintar van a pintar como pueden miras mira aquí está no es muy educacional y los niños tienen crushes no 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 porque como pueden mirar los americanos antiguos también hacían puro de esto miren Same way with this win no Pintaban, pero no es pintura, son como unas cosas del árboles, mira. Y así pintaban las cosas, los hilos. Así eran los americanos antiguos. Ahí está ya. Ahí está listo, mira, va a sacar el hilo. Están cocinando el hilo ahí. Ok, aquí voy a entrar para experimentar cómo hacían los hilos. Aquí están los hilos que hacían los hilos, mira, mira. Mira nada más. Ahí está, mira. ¡Oh! 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 No, no te van a touch the old things. ¡Oh! So, I love a fireplace like this. ¡Oh! ¡Oh! ¡It is almost older than our fireplace, huh? ¡Oh! 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 y 've used to be able to do that yeah used to be able to take one of those things oh they are that's how the virus works ¡Oh, sí! ¡Oh! Esta es la máquina que tejía los hilos. Miren nada más, de los americanos antiguos. Como pueden mirar. Y como ya les mostré, pues aquí están ellos preparando, miren, el hilo. Buen día, ¿cómo estás hoy? Muy bien. ¿Puedes decir hola? We are dyeing yarn today, so in our first dye palette back on the left, we have a gold color that's in there right now, and we're still boiling it a bit. In the middle pot, it's some yarn in a water solution that has alum and cream of tartar in it, and that opens up the fibers to absorb the color and works as a fixative. And then in the far right pot, it's just hot water, because we have to warm up our yarn before we put it over the fire, and then when we're done having it over the fire, then we have to cool it down. So, we always eat hot water. We're doing the process like that. Ok. Ok. Ok, yo estoy entrando a otro cuartito, mira. Wow, estos deben ser antiguos, mira, bien antiguos muebles, mira. Maravilloso, mira. Ahí está la gente antigua. Miren nomás, esta chimenea. Ok, el reloj, debe ser bien antiguo. Y mira esta camita antigua, miren nomás. Miren Chari, miren. Como pueden mirar. Mira esta cama. La ropa de Nevi. Como pueden mirar. Ok. Así era, así era la cocina de ellos, mira. Y la vestimenta de los americanos antiguos, miren. Y la vestimenta de los americanos antiguos, miren. Miren. Miren nomás. Así hacían los panes ellos aquí, miren. 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 Miren, les están preparando algo, miren. Así lavaban ellos, miren. Lavaban y ponían ahí. Oh. Mira más cómo la vamos. ¿Me han hecho fotos? ¡Sure, obviamente! ¡Es la cocina ahí! ¡No! 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 ¿ olarak estamos haciendo cumbre cheese cakes? ¿Es that fresh churned butter? That was made here by our staff. Yes, it is. Mira como esta lavando, mira. Absolutely. ¿Cómo puede fritter? Gracias. Doctor Ostellk. Así era el sentido. Ok, vamos a ver acá en otro cuartito. con mirarlo ok, mira este cuarto una belleza de cuarto, me gusta de la casa antigua mira la cama mira la ropa aquí mira y luego si te viajando sentirte desparante o no 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 que se sienta bien en tus ojos también no tenemos ninguna evidencia de la gente haciendo esto así que no quiero decir que no lo hicieron pero no he encontrado ninguna documentación de la gente haciendo esto pero también puedes probablemente no está bien yo estaba pensando de cuando las personas viajaron al west oh sí es un buen punto no sé qué personas trajeron al west y enseñe pues miren así hacían los hilos mira y así con este miren y así con este miren color de madera miren la madera miren 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 así así hacían el color de los hilos miren no pueden mirar ahí está miren 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 más sí blessed más miren miren así tendrins han usado están haciendo están haciendo los están trabajando con el fierro miren 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 Yo no voy a ir. 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 No, no. ¿Es que es solo una pieza de metal? No. Entonces, lo que está cayendo, lo que está cayendo, es lo que se llama escala. Es una forma de rost. Entonces, porque es tan lleno en mi árbol, que es probable close to about 3,000 degrees in there right now, it oxidizes. The rust forms very quickly. And when you hit it, that rust falls off, because it's still so hot that the rust can't just stick to it. Which is good for me, because then, you know, the rust falls off and I don't have to deal with it. I don't want to make stuff. It is very fun, but unfortunately, I think you have to be 14 to take classes here. Oh, well, you can sit here and watch if you want. Mira que están trabajando en en cosas del puro fierro. Como pueden mirar, miren nomás. I know when something is like that orange, it's like, it's like, it's like, it's like, I don't know what's going on. Something like, ash, it's, I don't know. When it's orange, it's orange hot. I've, 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 I've took adventure classes and I know, like, a lot of flowers. Oh, very cool. Wow, miren nomás. Ashes are those, and... Oh, embers. Ambers. Yeah. When they were going to go to your coffee Well, here my younger me encuentran a room for... where they had their clothes, look. This is the clothes of the kids, look. They couldn't change their clothes, all of the ladies were like this. the women... and this is for the men, look. The men and women, look. This was the clothes of the kids. Look, they had so. Look at them, Look at them, Mira, miren la ropita, que era de antiguos, de ellos, como un sábado. Ok, y la gente, nos vamos a ver un hueco afuera.